Hola a todos, el mundo del entretenimiento coreano no para y por eso te tenemos las noticias más importantes de los últimos días. El 8 de agosto, hora coreana, se confirmó la noticia de que Han Jimin de 42 años y Choi Joon-hoon de 31 años se han convertido en pareja. Esto tras un reporte exclusivo por el medio News One. La relación habría comenzado a desarrollarse después de su encuentro hace un año en el programa de música y entrevistas de KBS2 The Seasons. Según la investigación de News One, Han Jimin y Choi Joon-hoon del grupo Hanabi habrían pasado de ser amigos a una pareja romántica, confirmando que su conexión inicial fue una aparición conjunta en el programa donde interpretaron canciones juntos. Tras la difusión de la noticia, un portavoz de Choi Joon-hoon declaró, ambos se conocieron a través de Night Park y recientemente han comenzado una buena relación. Pedimos que vean esta noticia con buenos ojos. La agencia de Han Jimin BH Entertainment también confirmó que la pareja está saliendo y solicitó el apoyo de sus seguidores. La historia entre ambos comenzó cuando Han Jimin apareció como invitada en Night Park en agosto del año 2023. Durante el programa cantaron a dúo canciones del grupo Hanabi y Spring to Love canción del drama Earl Blues, protagonizada por Han Jimin. En ese momento la actriz compartió su experiencia al practicar para la presentación junto a Choi Joon-hoon e incluso asistió a uno de los conciertos de Hanabi. Demostrando su admiración por el cantante, por su parte el líder de Hanabi expresó que esperaba que un invitado que apreciara su música participara en su programa, lo que motivó la invitación de Han Jimin. Han Jimin nacida en 1982 comenzó su carrera en 1998 en comerciales de televisión y se ha destacado en una amplia gama de dramas y películas como Tae Joon-hoon, Resurrection, Una noche de primavera, Oral Blues, entre otros. Mientras tanto Choi Joon-hoon nacido en 1992 debutó con Hanabi en 2014 y ha liderado la banda con éxitos para varios dramas. Sin embargo las felicitaciones duraron poco ya que comenzó a difundirse información sobre la controvertida familia de Choi Joon-hoon. En particular el padre de Choi Joon-hoon fue sentenciado previamente a tres años de prisión por cargos de fraude, lo que generó intensas críticas. Además muchos comienzan a comparar la relación de Han Jimin y Choi Joon-hoon con la de Lee Seung-gi e Lee Da-in, dejando comentarios como, entonces él es la contraparte masculina de Lee Da-in. Corea es verdaderamente un país de ensueño para los delincuentes fraudulentos. Han Jimin puede hacerlo mucho mejor que el hijo de un criminal. Actuó como si fuera pobre pero en realidad proviene de una familia rica que gana su riqueza mediante el fraude. Han Jimin no debería rebajarse a este nivel. Mientras tanto nosotros sí le enviamos muchas felicidades a Han Jimin por su nueva pareja. Y el 7 de agosto la agencia de Yoo-in Artist Agency anunció el padre de Yoo-in, Eun Jung-in, ha fallecido. Según el informe el padre de Yoo-in había estado luchando contra una enfermedad crónica y su condición había empeorado recientemente. Yoo-in se encuentra actualmente en el velorio con gran tristeza. Su mortuorio está ubicado en la sala funeraria del Centro Médico de la Universidad Católica de Degu y el funeral se llevará a cabo el 9 de agosto. Que descanse en paz y de todo corazón esperamos que Yoo-in se mantenga fuerte. Y aunque ahora recibe elogios por su actuación en cada proyecto, la actriz In Ji-yeon confesó que solía tener mucho complejo de inferioridad. Ella explicó, Me considero una actriz que necesita una gran preparación. Tenía un enorme complejo de inferioridad porque no era una actriz que pudiera improvisar en el set o sobresalir sin esfuerzo. Incluso si preparaba 200 cosas apenas lograría hacerlas. Así que siempre sentí la necesidad de prepararme más. Al reflexionar sobre su aclamada actuación en La Gloria, In Ji-yeon dijo, Envidiaba a los actores que eran buenos trabajando en sincronía con los demás. Sumergiéndose completamente en sus personajes y actuando con sensibilidad. No importa cuánto analices y cálcules, no puedo concentrarme solo en tu actuación y permanecer cerrado en el set. No funciona de esa manera. Como sabía que no era lo suficientemente buena, pensé que necesitaba construir un muro sólido a mi alrededor. Así que me concentré únicamente en el resultado y a menudo me arrepentía de las escenas que había planeado en detalle pensando en cómo quería que salieran. No importa cuánto me preparara, solo terminaba con un sentimiento de arrepentimiento. Pero la actriz ha expresado su satisfacción al derribar barreras autoimpuestas afirmando, romper ese muro para mí fue un desafío grande y significativo. Así que decidí reunir mucho coraje y simplemente dejarme llevar y divertirme. Habiendo comenzado a actuar cuando tenía poco más de 20 años, soportando numerosas pruebas, Inge Young desarrolló una sensación de miedo debido a la reprimenda que recibió en el set. Ella admitió, tal vez por eso mis estándares siguieron aumentando. A pesar de mi personalidad tranquila, soy estricta y mantengo mis estándares altos cuando se trata de trabajo. Otros dicen que nunca podrán ver sus antiguas actuaciones pero yo aguanto a pesar de que es mortificante y verlos tratando de no desviarme de mi mentalidad inicial de seguir estudiando. Me faltaba mucho y no tenía mucho conocimiento sobre el campo y ahora que lo pienso me doy cuenta de que yo también carecía de habilidades sociales. No podía trabajar armoniosamente con los demás. Debutando a una edad temprana en una película intensa, no conocía mi propio encanto ni cómo encajar en el set. Cuando se le preguntó sobre el encanto que posee ahora, respondió con franqueza. Mi encanto ahora parece residir en el hecho de que mi cara no está excepcionalmente esculpida o es bonita. Como no tengo una cara bonita y perfecta, puedo lucir extremadamente amable cuando parezco buena y extremadamente malvada cuando parezco malvada. A veces incluso parezco un hombre y otras veces parezco excepcionalmente. La variedad en mi tono de voz también parece ser una ventaja como actriz. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Gracias por ver. Chao.